hola hermosos y bueno continuamos con lo que es la serie de videos de lo que era la caja gigante que encontré en goodwill de cosas de barbie venían otras cosas también otro tipo de juguetes pero por la mayoría vienen muchísimas cosas de barbie los abriendo por separado viene 1 2 3 4 5 6 bolsitas estas las voy a estar abriendo juntas esta voy a abrir sola esta voy a abrir sola y estas dos las voy a abrir juntas porque viene ropa accesorios accesorios como podrá ver vienen muchísimos accesorios así que esto como traen mucho lo voy a abrir juntos pero pues así que van a ver tres videos diferentes si quieren ver que vienen quédense y pues empezamos y bueno hoy vamos a estar abriendo estas dos bolsitas son de la misma bolsa como les decía pero como vieron no vienen tantísimas cosas pues voy a estar resolviendo juntas así que pues decidí por estas dos porque son las mostré en poquitas cosas entonces bueno vamos a empezar y bueno lo primero que viene es esto que es una bolsita y es como aperlada y al parecer es una bolsa para meter un perro porque veo que trae un huesito aquí entonces creo que es para cargar un perro se le puede poner cosas así pero creo que es para eso y pues esta linda es como perlada y viene esto que viene siendo como una cobijita así y viene esta que es una toalla esto está muy padre me gusta la toalla y bueno lo siguiente que viene son estos que vienen siendo como un candelabro si vean así se vería bonito pero bueno si viene este y viene esta que es una parte de una silla y de hecho en otro video mostré unas sillas que no les encontraba lo que era la parte de abajo si vean ya sólo nos falta una espero que no salgan pero si esta viene siendo la otra parte y bueno viene un peine o un cepillo viene una blusita que esta le quedaría perfecta a podría ser a a chelsea a lo mejor viene esto que es como un babero o para un perro o para un bebé no sé pero esta chiquitita y viene este que que es esto me recuerda a los Hatchimals pero no sé vean trae un es como un ángel y luego vean viene la comida de perro de la madera bueno en fin este vean vienen unos perritos y vean traen como imán si ven como que se quieren juntar son dos vean traigo es un lado blanco y uno para una muñequita kelly o chelsea creo que para kelly porque los veo muy chiquitos pero si son unos tenis y viene un collar y vienen unos lentes que estos sirven para podría servir como para ken o barbie también pero creo que esos yo los voy a utilizar para ken los veo como más deportivos y viene una bolsita otra bolsita muy bonita vean esta little clutch y viene otra en azul y viene esto no sé para qué será como para llevar los vasos a lo mejor como para los Starbucks podría ser y una pelotita a lo mejor para los perros a ver no creo que no y vienen estos zapatitos que son muy parecidos a otros que me salieron en otro video no sé si serán los mismos o se parecen mucho pero vean y viene una borrita y vienen estos tres zapatos que no viene el par entonces espero que me salgan en otro en otra bolsita de las que me faltan por abrir así que los voy a poner a un lado y continuamos ahora con esta bolsa porque de esta ya fue todo y bueno viene este que viene siendo como un tipo ropero y este está padre este de hecho me salió en otro video les mostré me salió esto que viene entonces como un buró y este se puede yo creo que poner así pero yo creo que lo voy a poner al revés y ahí se pueden meter cosas entonces está padre un como una bañera en forma de de ballena que bonita esta se podrán bañar los perritos ahí si vean jaja so cute vean un caballo minecraft este le va a gustar a Junior a Junior le gustaba a Minecraft no si todavía le guste pero le gustaba y viene una pelota de basket esto que es como un un helmet casco viene este que creo que este es de la escuelita de Barbie y viene la otra que padre si viene ya ay que padre ok y luego vienen estas dos cositas que estas podrían ser a lo mejor de la cocina de Barbie no estoy segura pero creo que podrían ser de la cocina porque vean son estas dos piezas si reconocen de que son estas dos piezas se me dejan saber la verdad no estoy segura pero pues para algo han de servir aquí las ponemos y viene este que es un muñequito como un robot viene este que este es de los woodsies si no mal no recuerdo me parece que tengo venido uno en mis sets que yo compré de woodsies y viene esta casuelita que también me parece que es de woodsies y vienen estos libros bueno este dice Cooking for Young Squirrels es un libro de cocina para woodsies y luego vienen estos que este dice detergente este es de harina y este es jabón wonder soap so estos tres este me parece que también son de woodsies se pueden utilizar para Barbie pero estos en realidad son de woodsies eso si estoy segura de ello porque yo compré el set y venía esto estos dos no pero son como que de los mismos entonces si estos son de la colección de woodsies muy bien y viene este que me parece que es del perro de Barbie de hecho en otro video este si vieron me salió un perrito entonces creo que este puede ser de no creo que es un collar de Barbie porque está muy grande pero o lo mejor es un cinto de Barbie no sé pero creo que es el collar de un perro y viene esta que es una canastita que yo tengo una de esas y la utilizo para poner las cartas de Barbie si recordarán de mis de mis videos y vean viene esta y es como para cortar la pizza y realmente da vuelta eso es para cortar la pizza que padre y viene este que es un cochillo y también trae una carrerita es un cochillito y viene este que es para poner en una mesa de como de Barbie de hecho me salió una mesa pero se la pongo para que vean es como para poner un florero en la mesa y esta mesa me salió en otro video de esta misma caja donde venía esto pero en otro video por separado aquí la tenía pero se los pude mostrar pero si viene esta y de hecho me salieron dos porque me salió este y me salió otro que ya les había mostrado en otro video y viene esta que es un cupcake oh esta creo que es el de aquí si vean este va aquí este es un cake para los cakeitos este se ve que es de woodsies por el tipo de material creo que es de woodsies si reconocen esta pieza me dicen pero no se que es miran traigo una bolita arriba a lo mejor es como un termómetro podría ser creo que es un termómetro porque trae como aquí no se no estoy segura y viene si viene ok si salió el otro zapatito de estos pero lo que pasa lo único es que no se de que sean están bien chiquitos y viene una pelota de barbie una pelotita y viene un caballito y viene este que es como de legos y bueno ya vienen esas son unas llaves así tipo pedacería este puede servir como servilletero no creo que lo sea pero puede servir como servilletero vean porque este a ver donde hay algo que podemos poner si por ejemplo esto y puedes poner esto así o sea no sé si será pero puede ser utilizado para eso como para poner un libro para poner servilletas para poner algo si usan su imaginación pueden hacer grandes cosas y bueno eso fue lo último entonces todavía tenemos estos dos zapatos pendientes esperemos que nos salgan en otro video pero por lo pronto en este video estos fueron todos los que nos salió y yo creo que de esto mi cosa favorita sería esto me encantó este para las pistas me encantó este bolso a pesar de que no abre pero es así como que bien bonito déjenme saber ustedes cuál fue su favorito los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos hasta la próxima mis hermosos mis hermosos ¡Gracias!